Hola, mi nombre es Ana Giraldo, soy docente de química del ProUniversitario por Marte y el día de hoy vamos a ver un punto de química orgánica. Los crezoles se encuentran en muchos alimentos y en el humo de madera y de tabaco, en alquitrán de huya y en mezclas como las que se generan al quimar alquitrán de madera. Es un compuesto aromático disustituido y corresponde al metil hidroxido en seno. De los siguientes compuestos, el que corresponde al ortocresol es. La respuesta correcta es la A. Miremos por qué. Dentro de la nomenclatura de los compuestos aromáticos disustituidos tenemos una nomenclatura especial que depende de la posición de los carbonos dentro de la molécula de benzeno. Si los sustituyentes se encuentran en el carbono 1 y 2, entonces la nomenclatura será orto. Si los sustituyentes se encuentran en el carbono 1 y 3, la nomenclatura será meta. Y si los sustituyentes se encuentran en el carbono 1 y 4, la nomenclatura será para. Por lo tanto, como nos están preguntando por la estructura del ortocresol, la respuesta correcta sería la A, ya que los sustituyentes se encuentran en el carbono 1 y 2 de la molécula de benzeno.